Anotaciones a las supuestas apariciones de Schleckerman. Las condiciones de las misiones hipotéticas de la figuración, acerca de la expectativa que genera una presencia determinada, tal como el caso tratado, parecen partir de la ensilbación dentro de los determinados conceptos generados en el sentido de búsqueda de la explicación o la trascendencia, material, espiritual o cognitiva, es decir, en este último punto, al desarrollar los conceptos que explicarían la ansiedad o requerimiento de los seres, así como su posicionamiento ventajoso en un entorno. Así que mediante dichas dificitudes, una aparición en el bosque, determinada como la oscuridad lágrima y larga, encuentra su punto cúspide al determinar el total de significaciones, dentro de la conciencia natural de los indivinios, ya sea de forma grupal o solitaria. Este punto cúspide es representado por la paz blanquecina, donde todos los conceptos son congruentes, producto del desconocimiento total del significado real, en un mundo determinado de las perspectivas de vida. Dentro de las diferencias de los individuos acostumbrados a la modernidad de los tiempos actuales, por lo menos en relación a lo producido por el siglo anterior, es decir, lo que marcó la historia en el siglo XX, se deja un poco de lado la interrelación natural de las personas con el entorno primigeno, así que las diversas apariciones desde el personaje en cuestión, se presentan de primera mano en el entorno natural, es decir en bosques y caseríos rodeados por naturaleza, claramente en contraste con la modernidad y la tecnología, la cultura derivada de estos, conceptos cotidianos que parecen ser comunes e intrínsecos de hecho. Desde las referencias supuestas de apariciones en los tiempos pasados, se descubre un matiz de colura al pensar en los procedimientos que los grupos humanos han desarrollado en cuestión del progreso tecnológico y filosófico. En otras palabras, los grabados que hacen referencia al espectro, parecen surgir después de establecerse una vía, después de realizarse una guerra que hizo avanzar a las sociedades indiscuidas en ellas, o cuando surge así mismo por ejemplo, el grabado cargo o litografía como imagen de referencia, tal como ha llegado a nuestros días. Después, con el surgimiento de la fotografía, con todo y su impacto en la sociedad, parecen surgir nuevas referencias al espectro, siempre ligadas a la apreciación del entorno después de que el nuevo medio o tecnología se aplica en la vida cotidiana. La aparición portuita de la figura larga de negro con Pat Flankecina parece ser referencia del desconocimiento en continuidad de la trayectoria humana, con respecto a su propia historia natural, es decir, la pérdida de perspectiva real acerca de las condiciones que hicieron al individuo orgánico evolucionar desde lo primitivo o natural hacia la técnica desarrollada por su propia toma de conciencia de sí mismo. Este alejamiento de su propio lugar en la naturaleza puede ser lo que ha dado lugar a la imagen de la figura de este personaje. Tal para ser la mayor parte de los testigos de inmiscuidos en las fotografías, grabados o videoclips, son individuos que tratan de llevar su existencia de acuerdo a su verdadera e intrínseca forma de ser, de la forma más cordial posible y con la sinceridad de ser ellos mismos, a pesar de todo. Así, la imagen oscura de su vestimenta podría representar el desconocimiento de cómo han transcurrido nuestras existencias a lo largo de tantos y tantos descubrimientos tecnológicos y procedimientos filosóficos que nos han llevado a constituir nuestra sociedad actual. El inconsciente humano no da colorido a tales conceptos, puesto que nos desconoce a ciencia cierta, así que no hay matices específicos de comportamiento en cuanto a nuestra relación con el entorno natural, el cual da origen a nuestra especie, así como a los demás organismos vivos que nos rodean y habitan nuestro mundo. Nada, delgada y oscura, igual que la vestimenta del espectro trastado, parece ser igual a la referencia de nuestra historia desconocida en el mundo natural, mientras estamos hipnotizados e inmersos dentro del mundo tecnológico y los avantes científicos, producto exclusivamente de la conciencia humana moderna y de nuestro libre alberio al respecto de esta vida cotidiana. En otras palabras, ¿cuál es nuestra función orgánica o natural al sentir el frío en una tormenta, el atecho de una tierra, el calor de la compañía humana, el desasociado por el alimento o la búsqueda del repugio? La mayor parte del tiempo desconocemos el impacto cultural de la tecnología y la modernidad en nuestra naturaleza humana, simplemente seguimos las instrucciones de un aparato electrónico, nos confiamos a una moda o nos revoltejamos ante un clima. Y sin embargo, continuamos existiendo, nos enfermamos de un resfriado, de vez en cuando, nos parasita una bosca cuando viajamos al trópico o nos contariamos de pie de atleta, que en damos casos, es cuando atisbaríamos un poco dentro de nuestra posición en el mundo natural, por decir algo. Vivimos casi por intuición, más que por instinto. Quizá el sello de la paz blanca del espíritu que puede verse en imágenes tomadas por los individuos en muchas partes del mundo. Al contrario de la vestimenta oscura, que significaría que desconocemos los pormenores naturales que han sufrido para que ocurriera nuestra actual y moderna vida cotidiana, la paz blanca significaría la coincidencia de todos los machistes, nuestra conciencia cultural de que somos humanos, con posibilidad de cualquier determinación a nuestro alcance. Ello daría pie a la percepción de que el espectro fuese tenebroso o no, dependiendo de nuestra actitud ante determinadas situaciones, donde corremos riesgos o no, lo que provocaría que la figura espectral se deformara en un gesto amenazante, en el caso de que el ropaje, nuestra historia natural desconocida, no coincidiera con la paz blanquecida, la naturalidad, o no de nuestras acciones actuales en concordancia con nuestro libre albedrío. El miedo natural a lo desconocido, parece interrelacionarse directamente con aquellos conceptos que hemos dejado de lado acerca de nuestra vida natural, en cuanto a lo confirmiente a si el espectro es una situación amenazante o paliativa de perjudicios o desastres, algo cercano al caso de las apariciones del hombre poliria, sólo que en el caso tratado sucedería de manera individual o cognitiva directamente relacionada con la interrelación cultural de los presentes. Este temor, al parecer antinatural, podría no provenir del espectro, sino de nosotros mismos, al no poder interpretar nuestras propias condiciones actuales en la perspectiva de nuestra evolución natural. Con ello, un espíritu en concordancia vería al espectro como una situación agregada a sus condiciones de vida estables, o de acuerdo con una cultura de sinceridad de acuerdo a sus instancias orgánicas o naturales. En cambio, un espíritu atormentado, vería en ello a una amenaza, que se mezclaría dentro de la mente con todos los temores o alteraciones provocadas por el alejamiento de sí mismo en relación con su verdadera significado en el mundo biológico y humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.